Bien profesor, si todo se le un bien, usted pudo descargar este video desde YouTube. Lo hice con un programita y va a aparecer de repente flotando por ahí por la pantalla, ¿no es cierto? ¿Cuál es la dirección de donde se puede descargar? Como es gratuito va a aparecer esa leyenda, ¿no es cierto? De la dirección de internet, desde donde se puede descargar. Claramente si uno lo paga, eso no ocurre. Es un programa bastante simple, lo descargué después de almuerzo ahora y presionando simplemente F8 uno inicia la grabación y volviendo a hacerlo se detiene. El material que le preparé son unas diapositivas que he conseguido estar presente en las presentaciones que hagan los distintos relatores del curso. En este caso es una carátula donde se presenta el curso de riego y para quién está dirigido, en este caso para los equipos técnicos de la región de la Araucanía. Se presenta también el nombre del programa, que es el resultado de este convenio que existe entre la Universidad de Concepción y el INDAP. Esto sería como la primera carátula de lo que es el curso de riego y cada uno de los videos. Una segunda diapositiva va a presentar esta inquietud que tiene usted respecto de la protección de los derechos de propiedad intelectual de este material audiovisual que se realizó en el Departamento de Recursos Libres de la Facultad de Ingeniería Agrícola. Entonces, creo que de alguna manera esto va a hacer recapacitar a aquellos que tengan buena fe, no es cierto que no le quieran dar un uso, pero la verdad es que descargar este material desde YouTube y luego extraer esto requiere cierta habilidad, pero en la medida que nosotros los videos, los diapositivos vayan siempre marcadas con lo que dice arriba INDAP y Universidad de Concepción, debiera desalentar a la persona que quiera piratearlo para un uso lucrativo. Una tercera diapositiva va a presentar lo que es el título propiamente tal, no es cierto, del módulo y de la sección. Bueno, esta sección, voy a destacarlo aquí, sección 1, ¿cierto?, del módulo 1 corresponde a los videos que se van a presentar aquí en esta fecha, el sábado de interno. La fecha, por supuesto, es ficticia, pero esto permitiría de alguna manera ordenar el material de tal forma que al estudiante le sea más fácil llevar un correlativo en términos de los contenidos que está abordando. Siempre destacando el encargado del módulo, ¿cierto?, el relator del módulo, como una manera también de saber a quién dirigir las preguntas. Eso lo voy a explicar más adelante. Y el título, por supuesto, en este caso hice un ejemplo, un ficticio de lo que son los tópicos para el diseño de sistemas de riego polvotero. Siempre es conveniente señalar los objetivos, en este caso los objetivos, el objetivo general del módulo 1 y de la sección 1. En este caso se espera que el estudiante aprenda acerca de los tópicos más importantes del proceso de diseño de un sistema de riego polvoteo o micro riego. Esto también es una manera de ir ordenando los contenidos y que el estudiante también vaya accediendo con mayor facilidad a lo que va a recibir a través de este tipo de videos. La tabla de contenido hace lo mismo, ¿cierto?, le va a detallar con mucho más precisión cuáles son los contenidos que va a ir abordando a través de los minutos que va a tener que revisar este video. Es importante aquí que se pueda detener, ¿no es cierto?, de tal manera de que se pueda a lo mejor hacer una mayor explicación respecto a algunos conceptos que usted considere desarrollar posteriormente. con mayor detalle, ¿no es cierto?, bueno, en el fondo está claro, ¿no es cierto?, los contenidos son necesarios presentarlos desde el principio. Y hay algunas cosas que a lo mejor no le son tan familiares al estudiante que amerita que se expliquen en esta primera parte. La verdad que no es difícil, profe, en realidad ir grabando y explicando esto, ¿no?, hay que tenerse esto en un nivel de práctica. Bueno, ahora lo estoy haciendo un poco apurado, pero es para demostrar más o menos cuál podría ser el formato de este tipo de material. Bueno, aquí también hay cosas que se pueden ir destacando o dando ejemplos acerca de la importancia de cada uno de estos elementos que se van a abordar posteriormente. Una vez pasada la materia, todos los contenidos que ustedes tienen, ¿no es cierto?, van a ver algunos elementos que son complementarios de este módulo de sección 1 en particular. Y son, por ejemplo, que el estudiante va a tener acceso a través de la plataforma virtual del curso a desarrollar algunas guías, ¿cierto?, como las que aparecen aquí, como una forma de ir reforzando los objetivos, digamos, los contenidos abordados, ¿no es cierto?, son tareas en definitiva, ¿no es cierto?, que el estudiante los va a encontrar en una sección bien ordenada de la plataforma. Van a ver cuestionario, la idea es que también se deje material ahí para que el estudiante lo responda. Este cuestionario va a estar disponible en un periodo muy determinado, muy claro, muy específico, y eso hace que el estudiante se mantenga en contacto permanente con la plataforma. Esto es importante también, profesor, porque en UNDAR me dijeron que ellos quieren que realmente este curso se les saque mucho partido y para eso el estudiante va a tener que dedicarle el tiempo suficiente. Por lo tanto, este tipo de trabajo, este tipo de materiales va a ser útil que se vaya presentando con buena periodicidad. Durante la semana, ¿no es cierto?, la idea es que el estudiante también se vaya manteniendo atento con el objeto de que responda algunas preguntas que puedan ser breves, ¿no es cierto?, que van a estar disponibles durante uno o dos días. Son preguntas sorpresas, es como si tuviera un control sorpresa y que, como tal, ¿no es cierto?, tienen una nota, ¿no es cierto?, hay una nota. Y esa nota tiene que reflejar también el nivel de conocimiento que ha ido escribiendo el estudiante a lo largo del proceso. Además, se le puede entregar un trabajo final, en este caso, un formato de proyecto, se le puede entregar una fuente de ficha o que el estudiante lo elabore o desarrolle en forma personal o también puede ser en forma grupal. Un proyecto que el estudiante, ¿no es cierto?, va a poder entregar o subirlo a la plataforma en un determinado día y a una hora bien precisa o hasta una hora bien precisa. Algunas consideraciones también que van a estar ahí. El profesor, en este caso usted, por supuesto, va a tener que responder a las preguntas que llegan los estudiantes en una sección que se llama consultas al profesor. ¿Ok? Esto es bien interesante porque, de esa manera, el estudiante no presenta sus dudas a través de un correo electrónico dirigido a su correo electrónico institucional o al personal, porque eso va a significar que le llenen el correo electrónico o la bandeja de entrada, ¿no es cierto?, más de lo que ya la tiene, con preguntas y quizás se presta para un desorden por parte de los estudiantes. Si uno que lo hace directamente en la plataforma, usted responde cuando tenga acceso, ¿no es cierto?, a la plataforma y las respuestas se publican de tal manera que dichas respuestas le sirvan a todos los estudiantes. Eso se hace también a través de la plataforma. Si existe alguna consulta adicional, complementaria, del punto de vista más bien administrativo, el curso o de la gestión del curso, esa se la pueden hacer al coordinador, o sea, a mí, ¿no es cierto?, en una sección denominada consultas al coordinador. Bueno, es un desarrollo creativo increíble, como para poder responder a aquellas dudas que se puedan presentar, sobre todo en el accionar de la plataforma, o fechas que sean importantes de recordar. Bueno, todo ese material, todo ese tipo de cosas, en realidad las puedo ir respondiendo yo a través de mi celular, un tablet, un computador, apenas se van a ir presentando. Entonces, son cosas que se van respondiendo casi en tiempo real. Se debe recordar acerca de cuándo se va a presentar la siguiente sección de este módulo 1, ¿no es cierto?, que sería el siguiente sábado, en este caso, ficticio sábado 4 de junio, a partir de las 8 y media. Es importante señalarles, recordarles, que no, usted no es necesario que esté a las 8 y media, el día sábado 4 de junio, ¿no es cierto?, ahí online, porque automáticamente los videos se van a ir liberando, de tal manera que el estudiante vaya analizando, o descargando, o en este caso, hace muy difícil, como les decía, los vaya observando, estudiando ese día, junto con las tareas y el trabajo que va a estar también ese mismo día y a esa misma hora disponible para que el estudiante vaya desarrollando. Así que, es bueno que eso también se destaque en estas diapositivas complementarias a la materia. Por supuesto, una bibliografía recomendada para el módulo, bueno, como cualquier curso, esto es algo más nuevo, ¿no es cierto?, presentársela aquí, para que los estudiantes vayan y accedan a ella, pueden haber algunos archivos PDF que se pueden dejar también en el aula virtual, aquellos que nosotros podamos difundir o publicar, que sean de propiedad de la universidad, se pueden poner ahí, como para que el estudiante pueda consultarlos, o hacer, digamos, alusión, como en este caso, en este ejemplo, algunos papers que quieran, el estudiante pueda ir a consultarlo, leerlo, sobre todo, muchos de ellos que están en internet. Y, finalmente, un recordatorio de lo que va a ser, por ejemplo, en este caso, un tema importante, que es la evaluación del módulo 1, que se debe realizar una vez que todas las secciones se hayan terminado, por ejemplo, si se pensó que esto se va a hacer durante 4 o 5 sábados, una vez terminado, ¿no es cierto?, el último día, se deja para análisis, o digamos, estudio, y los estudiantes preparen una evaluación para el sábado siguiente, por ejemplo, ¿no es cierto?, desde las 3 y hasta las 7 de la tarde, momentos en los cuales ellos tienen que dedicarle el tiempo para estar frente al computador, puesto que la prueba se abre a una hora y se cierra irremediablemente a la hora señalada. Entonces, el estudiante debe responder las preguntas que ahí se hagan, que pueden ser de alternativa, verdad y falso, numéricas, me refiero a cálculos, cálculos que puedan desarrollar, y por supuesto, la respuesta del ensayo, donde se refleja claramente el nivel de conocimiento que haya adquirido el estudiante a lo largo del proceso. Es mucho más fácil, profesor, corregir ese tipo de pruebas, una, porque gran parte de esos ítems se corrigen en forma automática, y también porque el estudiante redacta mejor, el hacerlo a través del computador evita eso, tener que interpretar la letra del estudiante, en definitiva se facilita mucho la tarea de hacer la corrección de las pruebas. Ese es el material y no sé qué le parece, bueno, hay que mejorarlo, esto es algo que hice rapidito ahora después de almuerzo, pero creo que es bueno que lo analicemos al tiempo, pero creo que, yo me imagino que en realidad va por aquí la cosa. A esto se puede agregar, por supuesto, los videos que usted señala, por ejemplo, usted puede poner un video que dure unos 10, 15 minutos además, y se puede analizar sobre eso. Usted puede hablar sobre el video durante la ejecución del video, quiero decir. Así que se va enriqueciendo harto el material cuando se hace de esta manera. Sobre todo cuando se tiene la facilidad de poder responder las preguntas que se puedan plantear. Como le digo, usted puede estar en otro lado y responde la pregunta directamente desde su celular. No es necesario que esté frente a un computador durante todo el proceso en que se está llevando a cabo la revisión del video. Bueno, cualquier otra cosa, profe, lo podemos ver directamente en el personal.